El mes de marzo contará con un marcado carácter cinematográfico en el Teatro Cervantes, ya que durante las próximas semanas en su pantalla se proyectarán algunas de las películas protagonistas de la última edición de los premios Oscar. Así lo ha anunciado esta misma mañana la concejal de Cultura María Jesús Zapata, que ha detallado algunos de los títulos que podremos ver próximamente, como Manchester frente al mar, La La Land o Moonlight. Recordar que es el Cine Club, todos los jueves a las 9 de la noche, a un precio de 4 euros. Este mes tendremos el jueves 9 la película María y de los demás, celebrando el Día de la Mujer. El jueves 23, después ya de fiestas, la película Manchester frente al mar, ha contado con dos Oscar ahora en la pasada edición, entre ellos el de Mejor Actor, y el jueves 30 la película Moonlight, que ha contado también con tres Oscar en esta pasada edición, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor Secundario. En cuanto al cine comercial, como siempre es los domingos a las 7 y media de la tarde, a un precio de 6 euros, y contaremos este mes también con la película el día 28 de marzo, el domingo, la película La La Land, que ha contado también con seis Oscar, entre ellos Mejor Director y Mejor Actriz. Tiene también 7 globos de oro. También este mes de marzo contaremos con la programación especial de las fiestas de San José, con dos actos destacados. El viernes 17 tendrá lugar la entrega del zapato de oro de la pasada Feria 2016 al novillero Leo Valadez. Y el sábado 18 de marzo, los arnedanos podrán disfrutar de la comedia No te vistas para cenar. Pero al margen de esta programación festival, las Tablas del Cervantes también acogerán un festival de flamenco, a beneficio del proyecto del Lar Santa Mónica en Fortaleza, en Brasil. Será este mismo sábado, 11 de marzo. El martes 14, los alumnos de primero y segundo de primaria del Colegio Antonio Delgado Calvete cambiarán las aulas por las butacas del teatro para ver la obra Cat Street, de la compañía Forun Theater. Y el sábado 25, las citas de este mes llegarán a su fin con la puesta en escena de la obra de José Sanchís Sinisterra, Ay Carmela, por parte de la compañía Tres Tristes Tigres, que también realizará un pase especial de esta pieza teatral el jueves 23 de marzo en horario escolar, para que estudiantes de Sudachillerato puedan disfrutar de una de las obras clásicas del teatro contemporáneo. Estos señores vean estos nudos marineros que de ninguna manera podría escapar de ellos por medios naturales ni artificiales, quiero decir, solo por medios sobrenaturales, o sea, mágicos, podría escapar de ellos. Bien, y ahora los pies. Gracias. 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 Gracias.